Hola a todas y todos, hoy tengo el gusto de presentar a Efren Martínez que será el nuevo columnista en cambio. Efren es doctor en psicología, uno de los grandes exponentes del pensamiento de Viktor Frankl, es el director y fundador de la Fundación Colectivo Aquí Ahora y sin duda es una de las voces más autorizadas, relevantes y escuchadas a la hora de pensar la salud mental en nuestros tiempos enfocado en el sentido. Es para mí un gusto saludarlo, no olviden suscribirse a cambio para que podamos seguir teniendo personajes de la calidad de Efren Martínez. Muchas gracias por venir hasta las oficinas de cambio. Quiero empezar de una vez en que le cuentes a la audiencia el enfoque que va a tener tu columna en cambio. Bueno, el gusto es mío, estoy de verdad muy complacido de sumarme a cambio y tener un canal en donde pueda sumarle al mundo desde el propósito que yo tengo que es ayudarle a las personas y a las organizaciones a que vivan con propósito y que puedan eliminar los obstáculos que tienen para alcanzarlos. Mira, la depresión en universitarios en la mayoría del mundo aumentó más del 100% en los últimos 15 años. La gente desde el 2018 más o menos en promedio, cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Colombia supera el promedio mundial por lo menos en dos puntos en problemas de ansiedad y en dos céntimos en problemas de depresión. Y vivimos en una realidad que todo el mundo conoce, cambiante, acelerada, que implica saltar de lo que pasa en el Cauca a lo que está pasando en la política, a lo que está pasando en la inseguridad y después brincar a Gaza y de ahí pasar por Ucrania y las demás amenazas y no dormimos y llegó la pospandemia y el listado sería enorme para decirte que estamos en una necesidad fuerte de bienestar y de reflexiones filosóficas y psicológicas que nos ayudan a vivir mejor. Y ese va a ser el enfoque fuerte de esta columna. Decía en la introducción que Efren es uno de los grandes o quizá el gran exponente, al menos en Latinoamérica, sobre el pensamiento de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra vienés que sobrevivió a cuatro campos de concentración, entre ellos Auschwitz, y tiene un libro que conocen, por el libro que es conocido, el hombre en busca del sentido, en el que por un lado narra las atrocidades y las aberraciones que vivió en los campos de concentración nazis, pero por otro lado es un tratado filosófico existencial sobre la esperanza y el sentido. Yo quiero preguntarte, tú desde una voz autorizada, ¿qué es hoy la búsqueda del sentido? Mira, la búsqueda del sentido implica sentirse direccionado en la vida, sentir que actúas en coherencia con lo que es valioso para ti, sentir que le sumas al mundo y que eres parte de algo mucho más grande que hace que como sociedad, como organización, como familia, como empresa, tengas un motorcito que te permite experimentar que eres de los que aporta y no de los que resta. Y hoy toma una vigencia gigante porque culturalmente hace muchos años para algunas culturas se trataba de tener metas, para otras de sentirse coherente, para otras de tener pasión, pero si tú haces parte de la generación millenial, centenial, incluso parte de la X, es todo. El sentido de vida es pasión, sentido de vida es metas, sentido de vida de sensación de coherencia. Y en la era del scroll, en donde todo tiene que impactarte rápido y no tenemos la atención focalizada en nada, si no tenemos algo poderoso que nos ancle, que nos conduzca, que nos conecte, nos deprimimos, nos aburrimos, soltamos las cosas y reina lo efímero. Así es que hoy, en plena 2024, el sentido de vida toma toda la fuerza que quieras. Será muy interesante contar contigo en cambio porque además de ser una voz muy autorizada a la hora de hablar de salud mental, a la hora de hablar de adicciones, a la hora de hablar de las distintas personalidades que hay en el ser humano, eres muy innovador a la hora de integrar todo esto digitalmente. No te peleas con las redes, por el contrario, eres uno de los perfiles sobre el tema más relevantes en las redes. Pero me surge esa pregunta de en este reino de lo efímero, exacerbado por las redes sociales, ¿cómo usarlas a favor para ayudarle a la gente, para que la gente conozca metodologías prácticas para buscar sentido? ¿Cuál es tu visión sobre las redes y su potencial? Mira, hace unos tres años hice un TED sobre salud mental donde planteaba que mientras sigamos viendo la salud mental como ir a una cita psicológica o psiquiátrica uno a uno, nos vamos a volver locos todos. Primero porque no hay tanto personal de salud para el nivel de locura que tenemos en el país. Y segundo porque no habría forma de costear en un sistema de salud algo de ese estilo. Y yo lo que planteaba allí es que tendríamos que migrar hacia lo comunitario y hacia lo digital como una posibilidad de democratizar muchos de estos contenidos que le permitan a las personas tener contenidos curados y de alta calidad para saber qué hacer, en caso de tener depresión, ansiedad, insomnio y no poder ir a un especialista, que además es carísimo porque la salud mental digamos que implica tener cierto estatus económico para poder acceder a ella. Entonces la posibilidad de moverse en el mundo digital y transformar en un lenguaje cotidiano el conocimiento psicológico, brindando oportunidades de llegarle a gente a la que jamás le podrías llegar. Otro tema que me interesa mucho hablar contigo porque supongo estará entre los temarios de la columna son las adicciones. Tienes un colectivo que se llama el colectivo aquí ahora que es, digamos, un centro de investigación y para tratar las adicciones y la prevención. ¿Cuál es tu diagnóstico hoy de las grandes adicciones en Colombia? Porque yo veo a una adicción tremenda al porno, una adicción tremenda al trago, una adicción tremenda a la cocaína, una adicción tremenda a las redes sociales. ¿Cuál es tu visión sobre las adicciones en Colombia? Mira, eso depende un poco de donde las miremos. Es distinto la adicción de los universitarios a la adicción de la gente que no está escolarizada y está en las barriadas lejanas e inaccesibles, a la perspectiva del país global. Pero si pensáramos como país, el problema más grande que tiene Colombia se llama alcohol. A años luz de las drogas ilegales, pero a años luz. Si tú sumas todos los estragos para el sistema de salud, en seguridad y en cosas que generan todas las drogas ilegales, no les llega a los tobillos a lo que hace el alcohol en términos de accidentalidad, violencia intrafamiliar, enfermedades, costo a los sistemas de seguridad, de salud, legales. Y ese es el problema más grave que tenemos. Hemos evolucionado y ya no estamos empezando a beber a los 10, 11 años. Ya estamos entre los 13 y los 14, pero estamos lejos de estar en el lugar que deberíamos estar. Y a diferencia de lo que el mundo cree, por ser un país productor fuerte, por ejemplo, de cocaína, no es que tengamos unos niveles de consumo de cocaína súper elevados, pues, comparados con otros países, aún siendo muy barata comparativamente en otros lugares. El problema grave del colombiano se llama alcohol. Si lo segmentas por diferentes poblaciones y dices, ok, vamos a los colegios privados o a los sectores altos de la sociedad, claro, ahí te encuentras con que los vapeadores están haciendo diabluras impresionantes y muy graves, pero no lo estás viendo en otros lugares. Entonces, dependiendo del tipo de sustancia, ahora, en general, alcohol. Y ya no desde los números y lo cuantitativo, sino más filosófico, ¿por qué tomamos tanto trago? ¿Por qué tanto aguardiente en Colombia? Mira, yo creo que tiene que ver con muchas variables, con muchas variables. Pero yo creo que la adicción en general, a mí me gusta la definición antigua que eran los adictus. Los adictus eran hombres que en la antigüedad vendían su cuerpo para saldar sus deudas, convirtiéndose en esclavos ante un deudor. Adicción es sinónimo de pérdida de libertad de esclavitud a cambio de un placer temprano. Y para nosotros sentir alivio en términos de una sustancia que baja la ansiedad. Estamos cercanos al 6% de la población con problemas de ansiedad. Y tomas alcohol y se te quita la sensación de ansiedad. Estamos hablando de 3 millones de colombianos que al tomar alcohol podrían sentir que la ansiedad baja. Estamos en un país de cultura, de abuso de alcohol. No nos tomamos un vino a la cena, una cerveza antes del almuerzo. Somos abstemios de lunes a jueves. Y el viernes vamos a muerte descerebrada. Y culturalmente hemos educado a las generaciones que eso es de esa manera. Entonces nos toca hacer un gran cambio cultural para poderle dar el giro y que quien desee consumir alcohol sea mayor de edad y lo haga de una forma lo menos perjudiciar posible. Porque todas las formas de consumo, así sean en pequeñas cantidades, dañan. Otra de las referencias identitarias que tiene Colombia, por un lado el productor, el gran productor de cocaína, pero por otro lado el país más feliz del mundo. Digo feliz entre comillas. Veía una charla tuya hace poco, no desvirtuando el anhelo de ser felices, pero sí problematizando el fetiche por la felicidad y cómo nos daña no poder estar tristes en la sociedad de lo efímero y lo feliz. ¿Qué pasa en este tema? Uno de los peores daños que hemos hecho sin querer es la promoción de la felicidad como un argumento obligatorio. ¿En qué sentido? En que se convirtió en una pistola en donde si tú no eres feliz siete días a la semana, veinticuatro horas, eres un desgraciado que no merece vivir. Y todo lo que tú publicas en Instagram o en las redes es gente feliz. En los yates, con abdominales, con el amor bonito al lado, sin trabajar, sin esfuerzos y no. Y claro, por efecto comparativo, pues la vida es una desgracia, una desgracia absoluta. Y eso creo que ha hecho un daño tremendo. La vida es felicidad, pero también es tristeza y también es rabia y también es indignación y también es miedo. Y no es que una sea mejor que lo otro, sino que hace parte de, preferiblemente, la felicidad. Pues claro, totalmente. Pero ese mensaje de busquemos la felicidad a toda costa está generando un nivel de infelicidad absurdo, absurdo. Y creo que tiene que ver en parte con el colapso de salud mental que globalmente estamos experimentando. Hay otro tema que quiero tocar antes de cerrar este abre bocas de lo que encontraremos en tu columna y es la integración que has hecho de tus hallazgos, tus investigaciones, tus focos de estudio con la inteligencia artificial, justamente para democratizar esos hallazgos. Me refiero específicamente a una plataforma que ya nos explicarás mejor, que panea las diferentes personalidades que encontramos en la fauna humana. ¿De qué va eso? ¿Y cuál es tu aproximación hacia esa taxonomía de la personalidad humana? Mira, tú puedes no tener un problema de salud mental y eso no hace que lleves una vida feliz a tope y disfrutable. Simplemente hace que no estés enfermo. Pero no estar enfermo no implica estar sano. Y hay un grueso de la población que no tiene problemas de salud mental. Pero eso no quiere decir que se la lleve bien con su pareja, que tenga un buen vínculo con sus hijos, que no se baje del carro a pegarle una patada al carro de al lado, que no se sienta ofendido por cosas y no se ponga agresivo, aún no teniendo un problema de salud mental. Y eso nos lleva a un territorio poco explorado que es el de la personalidad humana. Y nosotros hicimos una serie de investigaciones que ya en este momento nos arrojan unos perfiles gigantes acerca de qué hace que las personas sean más sensibles a sentir disforia, a sentirse atacadas, a sentirse estresadas. ¿Qué cosas tienen un potencial más grande de estresar y de generar disforia en las personas? ¿Y qué tipo de reacciones tienen las personas cuando se sienten así? Y en dichas reacciones, ¿cómo afectan a hijos, pareja o sociedad general? Hace unos días sacamos el perfil de la mujer latinoamericana, 43 mil mujeres entrevistamos y sacamos un perfil que muestra lo que las estresa más, a qué son más sensibles, las reacciones que tienen y después sacamos el perfil de los hombres y lo cruzamos. ¿Y qué sorpresa? Logramos entender por qué es tan difícil hoy en día la sobrevivencia de las parejas. Podemos comprender el impacto que tenemos en nuestros hijos en la crianza desde la personalidad de los padres. Podemos entender cómo hay jefes que estresan más a sus equipos que otros jefes. Y hemos generado sistemas maravillosos donde tú te evalúas, obtienes tu mapa, obtienes formas de trabajar en eso sin ir al psicólogo porque no está dirigido a personas con problemas de salud mental, sino en general para el grueso de la gente que quiere llevar una vida, digamos que más amable interpersonalmente. Son unos juguetazos. Hablando de juguetes, hablas del 6% de los colombianos diagnosticados o que enuncian problemas de ansiedad. Eso es dejando al margen el resto de dificultades en la salud mental. Y es hoy muy común, quizá porque ya no es un tabú, ver la cantidad de gente que está medicada psiquiátricamente. ¿Cuál es tu postura como psicoterapeuta sobre la medicación psiquiátrica? Mira, hay medicaciones que son muy útiles para ciertos momentos y para ciertas etapas en donde pueden ayudar a que transites hacia otro momento de la vida. Seguramente en algunos casos hay cosas que son necesarias durante mucho tiempo. Ahora, creo que hay mucha sobremedicación. Creo que hay, creo que a veces es más fácil una pastilla que hacer ejercicio, mejorar la microbiota intestinal, dormir mejor y soltar el celular. Es más fácil y rápido una pastilla y eso hace que sea, digamos que más práctico ciertas cosas. Entonces, yo no tengo una postura en contra de los fármacos psiquiátricos. Creo que pueden salvar a veces algunas vidas, pero sí me aterra como hay un tema de sobremedicación a todo lo que se mueva. Como que a veces queremos medicar la vida. Queremos medicar un duelo, que es una cosa normal de la vida. Queremos medicar una tristeza. Por suerte hay una onda importante de psiquiatras muy conscientes de ello y que no están medicando a todo el mundo. Pero eso no quiere decir que todos estén en esa onda. Esta silla es la del cierre. Una de las distinciones, si lo entiendo bien, de la loboterapia, a diferencia de la psicoterapia convencional o la freudiana, es que no se enfrasca en ese pasado oscuro, la infancia, que es algo casi que insondable. Y se preocupa más bien de un futuro promisorio, esperanzado. Pero yo, que he vuelto a leer a Viktor Frankl en estos días, veo lo que pasa en Gaza, que guardando las proporciones es tan aberrante como las peores guerras en las que nos hemos metido los seres humanos, vemos lo que pasa en Colombia, vemos lo que pasa en Ucrania y vemos la latencia de una humanidad que realmente camina por la cornisa. ¿Cómo estar esperanzado con esa conciencia coyuntural, tanto hoy como cuando Viktor Frankl escribió sobre los horrores de Auschwitz en el 43? Sí. Mira, el mundo es viejo. El mundo es viejo. Estamos a años luz mejor que hace décadas. A años luz. Pareciera que no, porque las redes sociales y el algoritmo nos muestran lo que nuestros ojos chispean. Entonces a veces terminamos pensando que el mundo va peor, 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 pero a años luz vivimos mejor que Luis XV. Lo que pasa es que nos enteramos de muchas más cosas. Ahora, la traumatización es una realidad, pero incluso niños que han estado en guerra o que han sido expuestos a abusos físicos o de diferente índole no llegan a ser adultos trastornados mentalmente. De hecho, la mayoría de ellos no llega a ser adultos trastornados mentalmente. Somos más resilientes de lo que creemos. Obviamente es inadmisible que pasen esas cosas con los niños. Obviamente es indeseable y hay que trabajar porque eso no suceda. Pero el ser humano es mucho más resiliente. Joel Paris, uno de los grandes investigadores de estos temas, mostraba algunas investigaciones que planteaban que el 30% de los niños que habían experimentado abusos fuertes o que habían estado en contextos de guerra o contextos difíciles, terminaba conviértenos en adultos con serios problemas psicológicos. El 70% restante le dábamos la vuelta. Claro, el 30% es aterrador, es un jurve gente. Pero lo que quiere decir es que podemos convertir dolores o sufrimientos en grandes éxitos adultos sin ningún problema. Y Colombia tiene esta realidad. Es que los niños colombianos, uno de cada diez ha experimentado un evento traumático de cerca. Los adolescentes prácticamente dos de cada diez. Los adultos cuatro de cada diez. Porque crecimos donde crecimos. Y hay que fomentar la resiliencia porque es la realidad que tenemos, es la vida que llevamos, es lo que nos tocó vivir y podemos transformar la adversidad en cosas exitosas en la vida adulta. Efraín, muchas gracias. Esto fue un abre bocas para invitarlos y invitarlas a leer la columna semanal de Efraín Martínez en cambio. Y no olviden suscribirse para que podamos seguir contando con plumas y pensadores del nivel de Efraín. Muchas gracias. 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 Gracias.